Ha sufrido daños en su propiedad y necesita hacer un reclamo a una compañía de seguros. Es el momento de llamar a P.I.C.C., la compañía de tasadores públicos de mayor respeto en todo el estado de la Florida. No entre en pánico y dejes de ayudar por los que saben. ¡P.I.C.C.! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera con la actualidad de nuestros Florida Panthers. Y es que el equipo tendrá entonces una semana relajada porque solamente un partido digamos en casa. Y es que el jueves terminará una racha o una estadía de seis juegos de forma consecutiva en el BB Anticenter enfrentando a los Coyotes de Arizona. El balance no ha sido el mejor quizás. Y es que de esos seis partidos han podido ganar, bueno de los cinco que han jugado han podido ganar dos y han perdido tres. Entonces estarán tratando de liberar ese récord en casa. Y hay que hacerlo en este momento de la temporada cuando ya termina pronto el mes de febrero. Porque Tampa Bay Lightning ahí viene allí cerquitita al igual que los Detroit Red Wins y también los Boston Bruins. Por cierto los Boston Bruins serán rivales de los Florida Panthers durante el mes de marzo en par de oportunidades. Una en el BB Anticenter y una también allá en Boston. Entonces las Panteras tienen que seguir ganando 75 puntos, mantienen el liderato divisional. Pero por supuesto cerrar esta estadía en casa ante los Coyotes de Arizona será imprescindible. Recuerden que toda la actualidad de los Florida Panthers la tiene aquí en la 12-10. Y os piden deportes.